Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del domingo 13 de marzo del 2022 nuevos tiempos y el número ganador es ocho, cuatro y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es reventada tres monazos y el número ganador es seis tres cuatro ¿quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores a continuación videos con resultados anteriores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!